No sé ni qué canal sintonicé Tal vez fue una frecuencia en mi adultez Quizás arrastro algo de niñez Sé, tal vez, quizás, no lo sé Mirá si es que no me conoceré De pronto me empiezo a desconocer Bien hecho porque lo he hecho, hecho está Mirá que bien sude y no lo es Y esto no llegará a resultar No cuenten conmigo para nada Hagan como que no existí, que nunca estuve aquí Mueren mis actitudes, mueren mis actitudes, mueren Mueren el día, está nublado justo para mí No aguanto mi respiración, me molesta mi respiración Sé qué está esperando si es mi sangre Tal vez un baño místico de suerte Quizás estrellas le hicieron creer No sé, tal vez, quizás, no lo sé Y esto me llegará a superar Les dejo un baño místico de postal Les dejo un villancico de postal No hay dos remifas, solo así Yo llego hasta aquí Mueren mis actitudes, mueren Mis actitudes, mueren Mueren el día, está nublado justo para mí Mueren Hagan como que no existí, que nunca estuve aquí Mueren mis actitudes, mueren Mis actitudes, mueren Mueren el día, está nublado justo para mí No aguanto mi respiración, me molesta mi respiración Mueren mis actitudes, mueren Mueren el día, está nublado justo para mí Y adiós No aguanto mi respiración, me molesta Y adiós 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 Y adiós